¿Crees que funcionará, Wael? ¿Que los druidas y los chamanes se unan para restaurar el árbol del mundo? ¿Que podrían curar este mundo deshecho? Los aspectos creen que sí, y ellos deberían saberlo. Bienvenido, hijo de Durotan. Y tú también, Agralan de los Lobo Gélido. Saludos, amigos. Percibo un gran poder que crece en tu interior, joven Tral. Has avanzado mucho desde la última vez que nos vimos. Maestro Tempestira, me alegra verte en el mundo de la Vigilia. Amigos, nos hemos reunido hoy aquí para sanar este mundo, por cuya salvación hemos sacrificado tanto. Por primera vez, el Anillo de la Tierra y el Círculo Cenarion trabajarán juntos para restaurar este gran árbol, con lo que sanarán todo el mundo de Acerón. El tiempo es oro, hermana. Ocupémonos de nuestro ritual. Lo siento. Interrumpimos aún el martillo crepuscular. No tan rápido, hijo de Durotan. Tus aliados y tú nos habéis hecho retroceder. Pero la hora del crepúsculo no puede evitarse. El profeta crepuscular sabe que tú, y sólo tú, eres nuestro obstáculo final. Me ha enviado para eliminarte de la partida. No temo a la muerte. ¿Muerte? ¿Quién no ha dicho nada de muerte? ¡Gaen! ¡No! Quizás seas el chamal más grande de este mundo, Tral. Pero eres mortal. Esta es la maldición de mi maestro para ti, que convertirá tu gran vínculo con los elementos en tu perdición. A mí incluso ahora los elementos están destrozándote y se alimentarán de tus dudas y miedos hasta que la última chispa de vida de este maldito mundo se haya extinguido. ¡Lo pintarás, extraño! ¿Qué crees? Vamos, Shando. ¿Acaso no reconoces a tu antiguo aprendiz? Fandral, ¿pero qué te han hecho? Tan ingenuo como siempre. Tu orco mascota no puede salvarte, Malfurión. ¡Y la llama de nuestra venganza se acerca! ¡Prepárate! Fandral está corrompiendo y transformando a los truidas en algo siniestro. Puede que ya tenga otros seguidores. ¿Debo avisar al claro de la luna? ¿Y qué hay de Goel? Era el chamán más poderoso del anillo de la Tierra y la ceremonia no puede continuar sin él. Pero debemos prepararnos para aceptar que puede que se haya perdido para siempre. ¡No! Esas alimañas me han robado, amigo, a él. Pero yo no le daré por perdido. Ancestros, perdóname. Es como si mi corazón se hubiera ido con él. ¡Gracias! 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 Gracias.